Vamos a ver qué tal es la William Canvas 16 Pro de 2.5K y por supuesto compararla con el modelo 4K algunas cositas y ver cuáles esas diferencias o mejoras que han hecho en esta tableta y calidad y precio por supuesto y hay concurso William en mi Instagram donde te puedes ganar tabletas gráficas y el concurso empieza desde hoy 1 de agosto hasta el 31 así que tienes tiempo para participar todo en mi Instagram lo voy a dejar aquí abajo en la descripción por supuesto y comentario fijado y también donde puedes conseguir este monitor interactivo de William Canvas 16 Pro así que vamos a ver ¿Qué trae esta tableta? Por supuesto la pantalla de 15.8 pulgadas y resolución QHD que más adelante voy a explicar con la diferencia de la 4K esta pantalla trae 8 botones que en particular antes pensaba que no necesitaba pero realmente sirve bastante tener los botones para agregar los atajos de los programas que hace todo más cómodo viene el soporte que es necesario para este tipo de pantalla con su manual por supuesto siempre lee las instrucciones para que sepas cómo abrir e instalar todo viene el soporte del lápiz con las plumillas y esta vez dos tipos estándar y de fieltro la última hecha de fibra para una fricción más fuerte debo decir que esta presentación todo tiene cajita y aquí la caja de guantes guía rápida y por supuesto el pañito que sí o sí lo recomiendo bastante desde mi experiencia ya con el modelo de 4K el lápiz por supuesto con las mismas especificaciones del modelo 4K polígrafo digital PW517 que adopta la tecnología Pentex 3.0 es decir que no necesita batería ni carga más estable por supuesto al dibujar luego vienen los cables y aquí el enchufe para la alimentación digamos de la pantalla en la segunda bolsa los cables para una macbook celular android eso sí que sea compatible con tu celular eso asegúrate en las especificaciones que tenga salida HDMI digamos estos cables con USB-C luego vienen los cables para una PC o sistema Windows HDMI, USB y cable alimentador o también que puede servir de extensión al otro cable que ya verán más adelante y la transferencia de datos USB es 3.1 en cuanto al soporte genial puede ser un poco más grande o más echado depende del gusto y siempre ábrelo primero arriba la pantalla es más horizontal y tiene más grande digamos el espacio de trabajo que el modelo 4K tiene la carcasa de aluminio también y esto va a evitar que se sobrecaliente el monitor por supuesto también funciona como una tableta digitalizadora como la de los modelos anteriores si quieres descansar un poco la vista y acuérdate que este es un monitor vamos a enchufar en este caso a una macbook pro y utilizo cables USB-C como en el manual uno para conectar a la macbook y otro para que prenda la pantalla debo decir que los cables están más largos así que me parece genial por otro lado si no te alcanza el enchufe con el alimentador rojito puedes usar el otro que sirve como extensor y listo claro esto es si es que tu enchufe está muy abajo casi al piso como el mío entonces ahora prendemos y listo configuración por supuesto buscamos el modelo e instalamos puedes duplicar la pantalla o utilizarla individualmente por otro lado puedes mejorar el brillo en proyector o calibrar más si deseas o dejar apretado el botón de apagar para que aparezca otras alternativas de calibración del propio monitor luego aquí podemos probar la presión que son 8192 niveles de presión si quieres que a la hora de presionar sea más fuerte o suave dependerá bastante de la configuración por lo general puedes dejarlo tal cual o si tuvieras un pincel que necesita más presión lo puedes ir alternando aquí dependerá bastante más que todo de la función de los pinceles que tengas en cada programa así que te sugiero tener la aplicación prendida para ello luego podemos configurar los botones seguro que eso lo irás viendo conforme vayas pintando y te des cuenta que atajos usas más aquí tengo un boceto que lo pasaré a limpio con uno de mis pinceles grafito para photoshop mientras voy contando más de la pantalla y experiencia con este monitor la pantalla sinceramente es muy suave siento que a pesar que es el mismo laminado que el modelo de 4k siento que al dibujar es súper cómodo no me molesta en absoluto aunque claro es mi perspectiva y experiencia de usuario pero me gusta bastante el laminado y aquí estoy usando también para grabar dos luces muy grandes se ve una pequeña luz o brillo pero que no refleja igual si quieres grabar trata de ubicar mejor las luces por supuesto también recordar que en instagram ya he colgado el concurso Wii On donde puedes ganarte una tableta gráfica canvas el primer puesto se llevará el canvas pro 12 y el segundo puesto la tableta H580X y el tercer puesto la tableta H420X el tema es universo y todo el mundo puede participar en mi instagram seguimos con la pantalla y es superior a 1080 de alta definición que es la resolución de 1920x1080 aunque no es tan grande como la 4k sobre el color tanto este modelo como el de 4k tienen la misma gama de colores eso sí el 145% y el color más vibrante la resolución del lápiz por supuesto es de 5080 al EPI significa que no importa qué tan rápido puedas dibujar el cursor siempre puede seguir el movimiento del lápiz sin ningún retraso la verdad que alguna demora no lo he notado en particular me resulta bastante cómodo verás que al principio estoy usando 5 guantes pero luego hice la prueba con guante aunque si tienes dedos delgados el guante puede que quede un poquito flojo también este monitor es compatible con Windows, Android, Mac y Linux hay media también varios programas compatibles como Photoshop, Illustrator, Sci, Krita, Click Studio entre otros aquí estoy ilustrando en Photoshop de hecho mientras iba pintando he ido cambiando algunos atajos de las teclas y también jugando con la presión sea más fuerte o suave dependiendo de los pinceles que usaba opcional es que también puedas manejarlo con la misma opacidad o fluidez de cada programa para esta ilustración es el tema del universo colocando a un joven mágico guardián de muchos multiversos que están en frascos y cuando abres uno de ellos se crean diversos seres bueno básicamente ese es el concepto y justo de ello se trata el concurso aunque la palabra universo tú la puedes llevar más allá puede ser universo de juguetes, universo de tu cuarto o más literal tienes hasta el 31 de agosto para participar en mi Instagram ¿Qué me ha parecido este monitor? la verdad no sé por qué pero como les comenté antes me resulta más cómodo que el modelo de 4K en cuanto al ilustrar deslizar la mano por la tableta, el material es muy suave pero como es suave digamos delicado también te recomiendo que siempre limpies tu pantalla con el trapo que viene y cuando lo mantengas en tu escritorio tápala con algún mando tapa de tela que sea muy suave para que no le entre polvo por otro lado los colores se ven muy bonitos la imagen es fina pero más fina es la de 4K por supuesto siempre cuando ilustras usa porcentajes de la vista de 25, 50 o 100% porque a veces pensamos que estamos viendo todo pixeleado y es por el mismo programa que está en una vista de 13 o de 33% entonces esas recomendaciones ten en cuenta los colores son bien vibrantes es como si tu ilustración la exportaras en PNG, RGB entonces también ten en cuenta eso a mí en particular me gusta bastante si te recomiendo en especial esta tableta gráfica si eres de los que necesita espacio al dibujar botones que el lápiz no haga ruido con la pantalla mis expectativas no eran tan altas pensé que la tableta del modelo 4K iba a ganarle por mucho si tuviera que darle una puntuación a esta tableta por la comodidad, presión y más en total de 10 sería 9 y en cuanto a precio y calidad sinceramente vale pagar espero te haya servido bastante este review por supuesto de la Weon Canvas 16 y puedes hacer por ahí comparaciones con la 4K y por supuesto voy a dejar el concurso de Weon aquí abajo en el link para que puedas concursar por estos 3 premios que hay por supuesto y que Weon nos está compartiendo dejo el link donde puedes conseguir este monitor interactivo aquí todo en la descripción y comentarios fijados nos vemos en un próximo jueves de VDEIN adiós